Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, la UNED ha querido unirse con la programación de varias actividades que potencien la igualdad y el reconocimiento. Una de ellas fue la exposición Retrato de la joven artista, organizada en la Biblioteca Central de la UNED. La universidad en el siglo XXI ha de guiarse por un principio irrenunciable, la igualdad. Debemos preservar la igualdad y combatir la discriminación basada en género, en raza, en religión, en cualquier consideración, porque afortunadamente la ciencia, el magisterio, los pilares de la universidad, no entienden de estas distinciones. En ese sentido, la UNED, desde el Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible creado hace unos días, quiere especialmente impulsar actividades en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Promovido gracias a la Biblioteca Central y gracias a todo el interés artístico e investigador de la profesora que es la que lo organiza, Amparo Serrano, es un privilegio para el vicerrectorado poder participar en la cofinanciación de este evento. Para la universidad es muy importante el desarrollo, y un día como este, en el Día de la Mujer Trabajadora, es mucho más importante todavía señalar las relevancias que han tenido todas las artistas a lo largo de la historia. Retrato de la joven artista es una exhibición que busca dar visibilidad a muchas de las pintoras españolas del pasado siglo que encarnaron la renovación artística de la mano de la abstracción, la performance o las últimas tendencias artísticas. Una novedad porque nunca se ha hecho antes una exposición sobre la artista joven y una novedad porque reúne una serie de nombres de pintoras españolas del siglo XX que desgraciadamente son poco conocidos. La mayoría de la gente solo conocerá una o dos, y sin embargo es un verdadero bosque de mujeres las que estamos descubriendo, redescubriendo a través de nuestra investigación. El segundo tema de nuestra exposición al hablar de la juventud y de la infancia de estas artistas es reivindicar un poco su genialidad, porque el genio se ha atribuido durante mucho tiempo exclusivamente a los hombres artistas. El artista desde la infancia tenía unos dotes excepcionales, una tenacidad, un interés, una voluntad artística muy decidida. Y nosotros al investigar a las mujeres hemos visto que es exactamente lo mismo para el caso de ellas. Esta exposición es especial por dos motivos. El primero porque tiene un enfoque más artístico de los que se han realizado hasta ahora. Esto se nota en el montaje en espiral, en el bosque de retratos que guían al visitante y en el fondo que se expone, en su mayoría objetos e imágenes que se apoyan con un fondo bibliográfico. El tema de la exposición es la imagen de la mujer artista en sus inicios y ver cómo no hay diferencia alguna con la del hombre. La UNED también celebró la vigésimo segunda edición del premio Elisa Pérez Vera, un galardón que tiene como objetivo premiar los trabajos de investigación con carácter multidisciplinar sobre género y feminismo. Fue el establecimiento de este premio, fue la consecuencia de una iniciativa de un grupo de profesoras y profesores de las distintas facultades de esta universidad, pensando en premiar eso, los estudios de género muy volcados con la temática de la mujer en la sociedad, en la sociedad, en el derecho en general, los estudios sobre la mujer y que tuvieron la idea que a mí me halagó en aquel momento y que me sigue halagando hoy de darle mi nombre. En primer lugar es un homenaje a la primera mujer que fue rectora en una universidad española. En segundo lugar es un homenaje a la producción universitaria y literaria de nuestras estudiantes y nuestras o nuestros. Y en tercer lugar pues tiene como todas las cuestiones relacionadas con las mujeres un aire reivindicativo. En esta ocasión la ganadora fue la ilustradora y dibujante Nanu González por su ensayo sobre autoras de cómic autobiográfico, un interesante trabajo que busca romper con los estereotipos. Planteo que las autoras de cómic autobiográfico están utilizando como un artefacto el cómic que permite romper con todos los estereotipos que tenía la iconografía clásica masculina tanto en el uso del cuerpo de las mujeres como diseccionando el concepto de lo femenino y de lo romántico.